Hola de nuevo a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal, al canal de Rosa Cocinera y Madre. Hoy vamos a preparar ya una receta típica del otoño, una crema de calabaza y zanahoria. Ya veréis que es muy sencilla y nos va a quedar estupenda. Además de ver cómo vamos a preparar esta crema, os voy a dar unos consejos para que podáis hacer siempre unas cremas ricas y sencillas. Como siempre ya sabéis que os voy a enseñar los ingredientes y después os ponemos a preparar esta crema de calabaza y zanahorias que está buenísima. Para preparar esta crema vamos a necesitar medio kilo de calabaza como la que veis aquí que tenemos que limpiar. 4 zanahorias medianas, 2 ajos, 1 cebolla, 2 patatas no muy grandes, aceite de oliva, sal, pimienta y de formacional vamos a utilizar unos costrones de pan, unas pipas de calabaza y además para darle textura un poquito de leche, nata o crema de leche, esto ya como os digo opcional. Lo primero que vamos a hacer es pelar el ajo y las cebollas y además lo vamos a picar en trozos medianos. Cuanto más pequeños sean los trozos menos van a tardar en cocinarse, que no hace falta que sean muy pequeños. Bueno, cortamos la cebolla y los ajos. Y mi primer consejo para hacer una buena crema es siempre utilizar ajo y cebolla como base para cualquier tipo de crema. Además también podéis echarle por ejemplo puerro, si es temporada de puerros le podéis echar como os digo unos puerros y la base del ajo y la cebolla le va perfecto a cualquier crema. En una cazuela amplia echamos un buen chorro de aceite de oliva y además vamos a echar el ajo y la cebolla. Y aquí va el segundo consejo para hacer una buena crema. Siempre hay que rehogar muy muy bien las verduras, en este caso la base de ajo y cebolla. Le añadimos una pizca de sal, tapamos y vamos a dejar hasta que esté bien blandita. Mientras nos hace el ajo y la cebolla vamos a ir cortando la calabaza y las zanahorias. Como veis las zanahorias ya las he pelado y las he lavado. Ahora vamos a pelar la calabaza. Le quitamos la base para poder pelarlo bien y con la ayuda de un cuchillo lo pelamos. Así. Una vez que la tenemos pelada la vamos a cortar en trozos no muy grandes. Si os fijáis vamos a hacer una crema de calabaza y zanahoria y las dos son naranjas. Ese es un buen consejo para hacer cualquier tipo de crema. Siempre utilizar verduras que sean del mismo color. Por ejemplo una de guisantes con judías verdes también lleva perfecta. Y vamos cortando con la calabaza en trozos más pequeños. Con las zanahorias vamos a hacer lo mismo. Vamos a cortarlos en cuadrados no muy grandes. De este tamaño son perfectos. Pues aquí tenemos la cebolla y el ajo. Como veis ya está blandita. Así que ahora añadimos la calabaza que habíamos cortado antes. La zanahoria que tengo yo también cortada en trozos medianos. Echamos todo y mezclamos bien. Le vamos a añadir una pizca más de sal porque así la verdura va a soltar su propio agua. Y del mismo modo que la cebolla vamos a dejar un rato, unos 5-6 minutos más o menos, que se rehogue bien toda la verdura. Tapamos y así tardará menos. Aquí tengo las patatas que ya están peladas y lavadas. Y nos va a servir de comodín. ¿A qué me refiero? Pues que para hacer cualquier crema la patata es un buen aliado porque no le va a aportar casi sabor pero nos va a dar textura. Si las verduras que vamos a utilizar tienen mucha agua, como puede ser el calabacín, si le añadís patata va a coger textura pero no le va a aportar sabores más, lo va a suavizar. Y si las cremas las van a comer los niños son perfectos. Así que mi consejo es que a todas las cremas que hagáis le echéis un poquito de patata. En este caso no sería necesario porque la zanahoria ya le va a aportar la textura. Pero como queremos suavizar un poco el sabor ya que la van a comer los niños, dos patatitas que se las añadimos ahora a la afuera. Añadimos las patatas ya cortadas también al resto de verduras y seguimos rehogando hasta que estén muy rehogaditas. Un buen rato, sin miedo. Aquí tengo las verduras ya muy rehogadas. Aproximadamente llevan 7 minutos, aproximadamente. El tiempo ya sabéis que es orientativo pero ya veis que se empiezan a ablandar. Así que ahora tenemos que cubrir con agua o si lo preferís. Por supuesto podéis utilizar un caldo de verduras o un caldo de pollo. Pero si no tenéis caldo de pollo o de verduras no pasa nada porque con agua nos va a quedar perfecto. Así que vamos a cubrir y dejar que se cocine. ¿Cuánto líquido le vamos a echar? Pues en este caso le vamos a echar hasta cubrir y un poquito más. Pero es mejor quedarnos cortos que pasarnos. Ya que si no luego nos va a quedar muy ahogado. Si hace falta luego nos queda muy espeso podemos añadirle un poquito más de agua. Ahora tapamos de nuevo y como las verduras ya se han estado cocinando en unos 10 o 15 minutos lo tendremos. Como siempre las pinchamos y comprobamos. Así que nada, de 10 a 15 minutos a cocer. Pues después de 15 minutos, además exactamente de reloj, ya tenemos la verdura cocida. Fijaros, si la aplastamos así un poco se nota que ya está tierna, que está bien hecha. Así que ahora tenemos que triturarlo todo muy bien con la ayuda de la batidora o un pasapurés. Ahora con la ayuda de la batidora trituramos bien. ¿Que lo queremos muy muy fino? Pues trituramos más tiempo. ¿Que nos da igual que tenga trocitos? Pues un poco menos. Muy sencillo. Nosotros vamos a dejarlo muy muy fino. Así que a triturarlo bien. Pues una vez que tenemos ya triturada la crema, fijaros que pinta tiene. Tertificamos el punto de sal, que en este caso es necesario un poquito más. Le vamos a añadir también un poquito de pimienta recién molida y mezclamos bien. Y ahora ya nos disponemos a servir y a terminar la crema. Vamos a servir un buen bol de esta rica crema de calabaza y zanahoria. Y además la vamos a acompañar para darle cremosidad con un poquito de nata o crema de leche. También podéis utilizar yogur, crema fresca, leche, lo que queráis. Si que es cierto que a este tipo de cremas le va muy bien un toque de yogur o de lácteo en general. Incluso quesitos, le podríamos haber echado quesitos. Así que ahora le añadimos un poquito de esta nata por encima. Y terminamos también con unas pipas de calabaza que le van perfectas. Si queréis echarle un poquito de pan, pues también. Ideal. Y nada, lo tenemos listo para comer. Pues ya tenemos lista nuestra crema de calabaza y zanahoria. Y fijaros que buena. Además, tomar buena nota de los consejos que os he dado como hacer cremas. Porque estoy segura que os van a venir perfectos. Como siempre, ya sabéis, espero que os haya gustado la receta. Y si es así, os animo a compartir y que le deis un like. Aquellos que no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Y nada, ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta. Chao.